Y bueno pues chicos estamos aquí en un nuevo video muchachos Hoy vamos a estar platicando cracks sobre algo muy interesante Sobre algo nuevo que han puesto hoy en SoyWiseSurfer muchachos Y que es esto que vamos a estar hablando muchachos Posiblemente sea un video largo cracks Porque hay que ver muchas cosas muchachos Quiero que vean como funciona esto nuevo cracks Vamos a irnos aquí abajo de los puntos Y verán algo en la segunda pestaña que dice Play 2 Plan Bueno está en inglés no sé si estará en español Pero creo que no creo que es el slogan que han puesto para eso Así que debe estar en inglés cracks Bien el tema es este muchachos Aquí nos dan una cierta recompensa por viajar en cierto tiempo cracks Sin embargo esto funciona de una manera muy extraña cracks Es algo nuevo es algo parecido Y creo creo que solo estará en esta temporada Ok es posible que en SoyWiseSurfer ya empiecen a poner cosas así Cosas que solo van a estar en una temporada Y o sea tipo evento cracks Bien vamos a empezar vamos a darle muchachos Ojo con esto que para esto necesitarán tener patinetas chamos Aquí te piden tres patinetas posiblemente Bueno las tengas que comprar algunas Y esta es la que está en la casa estacional Yo les dije al principio en el video anterior De que compraran esta patineta Que la consiguieran ¿Por qué? Porque la vamos a usar aquí chamos A mi no me sale cracks porque no he jugado mucho Bueno esta es mi cuenta normal Y no me sale Así que vamos a usar la del tigre Para irles explicando más o menos Vamos a darle muchachos siempre nos sale aquí Álvaro cracks Espero algún día poder hacer un video con él Porque siempre me sale cracks Bien muchachos como verán Esta todo en negro y blanco cracks Y esto que es chamos Esto es algo simbólico Simboliza nuestra Bueno nuestro mundo actual Como esta hoy en día el mundo cracks Como esta de destruido totalmente muchachos Bien vamos a darle muchachos Y bien como podrán ver Vamos a ir avanzando Y irá todo así en negro y blanco Irá todo así en negro y blanco Bien Y como verán aquí a la parte En mi parte derecha No estarán subiendo los puntos Se están subiendo los puntos arriba Pero no se están Bueno disminuyendo No estamos avanzando en nada prácticamente Bien ¿Qué consiste esto cracks? Prácticamente solo vamos a tener que poner la patineta Chamos Y ya empezará todo a cambiar Como irán viendo Irán cambiando las cosas muchachos Yo me equivoqué aquí porque No puse los potenciadores Así que es posible que estemos un buen rato Chamos Bien Les quiero explicar más o menos como funciona Prácticamente el ambiente debe ir cambiando chicos Como les voy repitiendo Creo que esto es un evento Solo van a poder disfrutar de esto Bueno una semana más Y de ahí creo que ya no volverá a salir este modo No sé No estoy muy seguro Bueno lo digo porque no ha salido mucho el modo de No han salido los modos Normalmente salen cracks Y es por eso cracks Bien como podrán ver Ya se me quitó la patineta Recuerden que la patineta tiene su efecto Y cuando termina Pues ya se quitó todo Ya se quitó todo Sigue todo en negro y blanco Y no sigan aumentando los puntos Chicos Vamos a ponerla de nuevo para ir avanzando O sea que Para esto vas a tener que Tener muchas patinetas Así que para los nuevos Si tú eres de los nuevos Que van empezando hace poco muchachos O han vuelto Y no tienen muchas patinetas Recuerda que Hay un tipo Mensaje ahí en el juego Donde te estarán regalando patinetas Chamos Bueno Con este es el propósito Este es el propósito De regalarle las patinetas Porque las vas a necesitar En este modo de juego Chamos Les recomiendo también Que lo jueguen más que todos los lunes Los lunes por veces Regalan patinetas Así Bien Aquí Algo importante Cracks Recuerden que Cuando agarran los jetpacks Aquí yo agarro un jetpack Sigue aumentando los puntos Y lo bueno es de los jetpacks Que no quitan la patineta Chamos Pase lo que pase La patineta sigue ahí No se disminuye el tiempo Así que les recomiendo Que ocupen los jetpacks Yo casi no los ocupo Chamos Porque me da estrés Estar aquí arriba Tanto tiempo Agarrando esas moneditas Porque ya tengo muchas monedas Pero si tú Bueno No te das tres Pues agarra los jetpacks Si tú eres como yo De que no ocupa jetpack Pues aquí si tendrás que ocuparlos Chamos Para avanzar Bien Como verán Ha cambiado el color De la Del interfaz Muchachos Perdón Ha cambiado el color Del ambiente Recuerden que estaba en negro y blanco Pues ahora ya está Colores Chamos Que simboliza esto Recuerden que esto es algo simbólico Chicos Esto prácticamente simboliza Que con este modo de correr Tú irás Como sanando la tierra Como quitándolo negro y blanco Como quitándolo superficial Y haciendo algo más natural Como podrán ver Ya no está en negro y blanco Así que está muy épico Este modo de juego Muchachos Yo solo estoy comentando por fuera Bueno yo quería hacer un video largo Pero creo que va a ser un video corto Porque ya más o menos Vieron ustedes Cómo funcionan las dinámicas Recuerdo Que cuando empezó El evento Tenía más porcentajes O sea Duraba más en negro y blanco ¿Por qué? Porque pedía más puntos Para hacer las recompensas Para hacer las cosas Hoy pues ya en estos días Que ha avanzado Pues ya pide menos puntos Pero bien muchachos Espero disfruten del modo de juego Cracks Esto es algo nuevo chicos Sin embargo Bueno yo estoy haciendo un poco Tarde el video Porque esto es como un evento Cracks Es como la temporada anterior Muchachos Hubo un evento Que yo dije que eran cosas nuevas Pero no No era algo nuevo Cracks Era un evento O sea que posiblemente Ya no cambie Igual el tema de maratón No sé qué ha pasado Cracks Díganme en la caja de comentarios Bueno ustedes ¿Qué les ha pasado en maratón? Bueno aquí como verán Estaremos en la recompensa muchachos Lo bueno es que nos dan patinetas chicos Lo bueno es que nos están dando patinetas Que son prácticamente los que gastamos Yo creo que no nos dan las patinetas ¿Qué gastaríamos en realidad? O bueno Creo que si nos dan más Bien Quiero ver el tema este de maratón Alguien me diga en la caja de comentarios ¿Qué pasó con maratón? ¿Por qué no me sale? O bueno ¿Por qué no está saliendo? Bueno ya han pasado varios días Y no ha salido Esto le queda un día Siete horas No sé Yo creo que en eso cambian las recompensas O no sé si pondrán maratón Lo que sí sé Que ya no pondrán el modo de juego anterior Ya no recuerdo Cómo se llama Cracks Pero en el video anterior De hace Bueno la temporada anterior Que hice un video De las cosas nuevas Pero es prácticamente Donde cambiamos de personajes ¿Se acuerdan Cracks? Donde ocupamos otro personaje Y cuando se nos moría el personaje Pues ya no lo podíamos volver a ocupar Ese modo Es posiblemente Ya no salga ¿Por qué? Porque es parte de un evento Chamos Es lo mismo de esto El play do plan Prácticamente No volverá a salir Para la próxima temporada Posiblemente No salga Y esto es de lo que vamos a estar hablando Prácticamente Siempre al principio De las temporadas Voy a estar hablando un poco del evento Cómo funciona el evento Y cómo funciona esto Ok chicos Creo que es así Es una suposición mía Chamos Es una suposición Bueno Espero ya haberles explicado bien A detalle todo Cracks Espero disfruten muchachos Y lo jueguen Porque posiblemente Para la otra temporada Ya no estará Nos vemos hasta el próximo video Muchachos No olviden dejar su like Suscríbete si eres nuevo crack Y activa la campanita Chamos Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.